En sus más de 70 años de historia, la Fórmula 1 ha contado con varios pilotos que marcaron época. Pero hay pilotos que a pesar de su talento, solo pudieron destacar en una sola temporada para luego desaparecer lentamente en el mapa de la máxima categoría. Así que te presento, One Season Wonder de la F1, Subcampeones. Michel Alvoreto debutó en 1981 con el equipo Tirol. En su primera temporada no pudo destacar, logrando un noveno puesto como mejor resultado. Entre 1982 y 83, el italiano se destacaría logrando un par de victorias con Tirol, que no pasaba un buen momento desde su etapa de gloria en los 70. En 1984 fue llamado por la escudería Ferrari, haciendo una muy destacada primer temporada donde finalizó cuarto en la campaña. En 1985 sería donde el italiano destaparía todo su potencial. Sumaría cinco podios en las seis primeras carreras de la temporada, incluyendo una victoria en el Gran Premio de Canadá y volvería a ganar nuevamente en Alemania. Estos resultados lo tenía líder del campeonato por delante de Alain Prost, que se mostraba fuerte con su McLaren Tag Porsche. Después del Gran Premio de Países Bajos, donde fue cuarto, el italiano sufriría una serie de cinco retiros consecutivos, dejándole en bandeja de plata el título a Prost. Alvoreto no volvería a tener la oportunidad de brillar en otra campaña, ya que Ferrari no le volvería a entregar un auto ganador, saliendo de la escuadra italiana en 1988. Alvoreto competiría después en Tirol, Footwork y Scuderia Italia, donde no tendría buenos resultados. Se retiraría en Minardi en 1994, finalizando así la carrera del último italiano que luchó por un título. Felipe Massa debutó en 2002 con el equipo Sauber con el cual corrió hasta 2005, llegando a Ferrari en la temporada 2006. El brasileño destacó en su primera temporada terminando tercero en la campaña, además sería cuarto en 2007. Para la temporada 2008, después de un inicio flojo, una serie de victorias le darían a Massa una oportunidad inigualable para llevarse el título. Hasta el Gran Premio de China, el brasileño estaba segundo a siete puntos del líder Lewis Hamilton. El Gran Premio de Brasil sería el escenario para la definición de un campeonato muy disputado. Massa se llevaría la pole, y a pesar del clima cambiante, éste se llevaría con autoridad el Gran Premio de casa, esperando un resultado que lo dejase campeón. Hamilton que se había complicado con la estrategia y el mal clima del cierre de la carrera, que le estaba haciendo perder el título. Pero justo en el final del Gran Premio, y en un golpe de suerte, el británico lograría ser quinto para coronarse como campeón, arrebatándole el título que ya estaban celebrando en Ferrari. Massa no podría concretar la gran temporada que tuvo, siendo subcampeón por un solo punto. Después de esta gran campaña, el brasilero no volvería a ser protagonista en la máxima categoría, aparte de sufrir un fuerte accidente con un resorte que casi le costaría la vida, y que muchos culparían de su bajón de nivel en años posteriores. Massa se retiraría en 2017 con Williams, siendo esa temporada 2008 su momento más destacado en la máxima categoría. Gian Claudio Giuseppe Regazzoni debutaría en la máxima categoría en 1970 de la mano de Ferrari. Tendría una gran primera temporada terminando tercero en la campaña, compitiendo tres temporadas con los italianos. Después de una temporada en BRM en 1973, para 1974 volvería a Ferrari en un plan de la escuadra para volver a ser protagonistas en la categoría. En ese 1974, Regazzoni tendría una temporada espectacular, llevándose siete podios, entre ellos la victoria en Alemania, que lo ponía a tiro del título, llegando empatado en puntos con el brasileño Emerson Fittipaldi a la última carrera. En el cierre de la temporada en los Estados Unidos Regazzoni clasificaría noveno, pero su ritmo no fue el esperado, finalizando un décimo, mientras que Fittipaldi terminaría cuarto, llevándose el título por tres puntos contra el suizo en la última carrera de la temporada. Regazzoni no volvería a destacar en una temporada de la misma manera, en especial por la llegada de Nicky Lauda, quien tomaría las riendas del equipo llevándose dos títulos para la escuadra italiana. Para 1977 saldría de Ferrari, compitiendo en equipos que no tenían mucho potencial, como Nzing y Shadow. En 1979 competiría en Williams, logrando una destacada actuación finalizando quinto y dándole la primera victoria a los de Groove en Silverstone. En 1980 corriendo para Nzing sufriría un accidente fuerte en Long Beach, que infortunadamente lo dejaría en silla de ruedas, retirándolo de la F1 de manera abrupta. Eddie Irvine debutaría en la máxima categoría en 1993 con el equipo Jordan. El irlandés había tenido campañas decentes mientras estuvo en el equipo también irlandés, siendo el tercer puesto en Canadá de 1995 su mejor resultado en carrera hasta ese momento. En 1996 sería contratado para competir en Ferrari y ser compañero de Michael Schumacher. El irlandés se convirtió en un gran escudero para la escuadra italiana, logrando varios podios, siendo cuarto en 1998 su mejor resultado en una temporada hasta ese momento. En 1999 Ferrari presentaría la F99, auto con el que esperaban llevarse los títulos de pilotos y constructores. No más en la primera carrera en Australia, Irvine se llevaría la victoria, aprovechando los problemas de sus rivales, esta sería la primera victoria también del irlandés en la categoría. A pesar de ser el piloto 2 de la escuadra italiana, este se mantendría regularmente en los puntos y los podios, ubicándose tercero a mitad de campaña detrás de Schumacher y Hakkinen. Pero todo cambiaría después del Gran Premio de Gran Bretaña. Schumacher por una falla en sus frenos sufriría un fuerte accidente, fracturándose la tibia y el peroné, lo que dejaba prácticamente finalizada la temporada para el piloto alemán. Este evento dejaba a Irvine como líder del equipo, y este respondería de gran manera. Se llevaría las victorias en Austria, Alemania y Malasia, llegando a la última carrera como líder del campeonato. Infortunadamente un accidente en la clasificación hizo que reemplazara su auto titular por el de reserva, que no poseía el mejor de los rendimientos. A pesar de esto, terminaría tercero en la carrera, mientras que Hakkinen se llevaría la victoria, ganando el título por dos puntos sobre el irlandés. Irvine después de esa temporada dejaría a Ferrari para competir con Jaguar, donde pasaría sin pena ni gloria, retirándose en el año 2002, no sin antes subirse al podio por última vez en el Gran Premio de Italia, donde recibiría una gran ovación por los aficionados italianos, recordando su paso por Ferrari. Vale la pena destacar pilotos como David Coulthard, que fue subcampeón en 2001 con McLaren, Gil Villeneuve en 1979 con Ferrari, e incluso Ricardo Patrese en 1992 con Williams. A pesar de también destacar en una sola temporada como subcampeones, cabe aclarar que ellos no pudieron pelear de manera abierta los títulos. En el caso de Coulthard no tuvo oportunidad contra la potente Ferrari de Michael Schumacher, mientras que Villeneuve se convirtió en escudero de Jovi Schecter en una gran temporada del equipo Ferrari. Mientras que Patrese no tuvo mucho que hacer contra su compañero de equipo Nigel Mansell, que lo dobló en puntaje. Otro piloto que destaca es Carlos Reutemann que fue subcampeón en 1981, pero el argentino se retiraría después de su mejor temporada en la máxima categoría, impidiendo saber si volvería a destacar de la misma manera. ¿Qué te parece estos One Season Wonders? ¿Agregarías a alguien más en la lista? Déjame todo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal activando las notificaciones para conocer más historias del mundo motor. Si quieres apoyar aún más el canal, también puedes dejar tus súper gracias, eso me permitirá seguir creando contenido como este. También te invito a seguirme en mis redes sociales, donde publico contenido constantemente. Un agradecimiento especial a Lord Oscar 7, quien colaboró en el guión y la edición de este video. Si te interesa el mundo de F1 Challenge, visita su canal, el link lo dejaré en la descripción. No siendo más me despido. Un saludo a todos. Hasta la próxima.